Música Demasiado herida, porque conmigo yo he quedado Demasiado herida, que volver a verte ni pensarlo Que me den que venga y pretenda ahora manejar mi vida Quiero entre meterse intentando amarte como una mentira Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas Como si yo fuera menos que la nada Como una gaviota que perdió su playa Demasiado herida, para estar consciente de lo que me pasa Para estar planeando lo que haré mañana Si tal vez mi vida aquí terminó Demasiado herida, para que me pidas empezar de nuevo Pagarás la culpa, que el adiós Que jamás te ocurra Demasiado herida, hable bien los ojos Es la despedida Música Y al cerrar la puerta, debes olvidarte Por toda tu vida Música Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas Como si yo fuera menos que la nada Música Como una gaviota, que perdió su playa Música Demasiado herida, para estar consciente de lo que me pasa Música Y estar planeando lo que haré mañana Música Si tal vez mi vida aquí terminó Música Demasiado herida, por tu culpa amiga Música Demasiado herida Música 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 Música